La numeración mesoamericana es vigesimal, su origen deriva de los 20 dedos del cuerpo, una cuenta. Sempoal indica que fue usado como medida de las cosas. Tlapoalistli es la numeración, la cuenta o el cómputo. Los números básicos son C, Ome, Yei, Nahui, Macuili, Shikwase, Shikome, Shikwai, Shignaui y Matlacli. Matlacli on C, Matlacli on Ome, Matlacli on Yei, Matlacli on Nahui, Castoli, Castoli on C, Castoli on Ome, Castoli on Ei, Castoli on Nahui y Sempoali. On Poali dos cuentas 40, Yei Poali tres cuentas 60, Nahuin Poali cuatro cuentas 80, Macuil Poali cinco cuentas 100. 400 es en Sontle, una cabillera, Shikwili, Morral es ocho mil, Macuil Senzontli y Matlacli es dos mil diez. Sontle, un mes de enero, Shikwili, Morral es un mes de enero. Sontle, un mes de enero, Shikwili, Morral es un mes de enero. Sontle, un mes de enero, Shikwili, Morral es un mes de enero.